...espera a sus hombres, habían quedado atrás el pase cerca de Laro, Oliver García, son dos Presidencia de la República, jugadores abiertos han estado todo el tiempo cargando hacia Laro, Santana falló su tiro libre, la recuperó, se le entregó a William, a García, Oliver, bingo Presidencia, Merchant, la sube con Juan Guerrero, no la retuvo Merchant, en el lateral derecho, Oliver García de distancia, bingo, Presidencia Merchant con la pelota, lo doblan, se la deja Oliver García cortando hacia el centro, Oliver García recibe la falta personal, no cometa falta de acercarse se la deja Oliver García, cortando hacia el centro tira alto, falló y García recibió la falta personal 6'43, 60'47, arriba el plaza, Oliver García marcado por Hernández, regresó a la cancha Manuel Hernández, de mucha distancia, Oliver vale dos, Guerrero saca la izquierda, falla se queda con la bola, Ernesto, se la robó Oliver García de espalda García, son dos Presidencia de la República no falla, el rebote para Juan Guerrero a Merchant, a Oliver García, de media distancia García, son dos Presidencia de... Juan Félix Rodríguez, se la deja en la punta a Jackson, se la quitaron a Jackson rápido Merchant, frente a Cacalo por el lateral izquierdo, a Oliver García, son dos Presidencia de la República cruzó ahora con Juan Guerrero, la pelota regresa a las manos de Oliver García lentamente, pide calma a García la ventaja es de 10, se ha alejado el plaza otra vez García, en Fórmula 1, consiguió la brecha, son dos Presidencia de... Valerio otra vez, 4.56 de acción desde la arena del Cibao Bongo Abreu y Memoria, tiempo Gatorade Merchant, se la deja a Juan Guerrero en la esquina derecha Oliver, de distancia Bingo, Presidencia 8 segundos para tirarla A Guerrero A Oliver García, quedan 3 segundos La tiró Oliver García Bingo Van reservas, es el banco de todos los dominicanos Esa podría ser la sentencia del juego 92.82 Ventaja de 10 Gatorade Sincronización Gracias.